Yo prácticamente me he criado en Valladolid, pero Ceuta es la ciudad en la que nací, es la ciudad en la que me vio crecer y, pues, por culpa de este terrible virus, pues, la verdad que hay muchas familias que se han visto afectadas. Prácticamente, pues, tienen muchas necesidades en las que no les llega ni, desgraciadamente, ni un plato de comida a la mesa. Y yo quise colaborar, quise poner un granito de arena de mi parte y, bueno, por suerte lo hemos conseguido y, gracias a Dios, pues, hay mucha gente que se está favoreciendo de esta pequeña ayuda.